México, la nueva televisión digital en la meca de la música, nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti, de México Distrito Federal para el mundo, tú eres el protagonista, dando a conocer todo tu talento, hasta ser escuchados en el último rincón, donde tú estás, está Mexicanísima TV, TV. ¿Cómo se encuentra? Y cuéntanos un poquitito de su carrera artística. Buenas tardes Don Buey, pues claro que sí, presentándome, Dumar Cañón, artista de música popular, y compartiendo, queriendo dejar un legado bonito con nuestra gente, con nuestros seguidores, y claro que sí, estamos de lanzamiento con una bonita canción titulada Amor en Silencio, que bueno, es el nombre del álbum en general, pero que quisimos hacerle este inicio con esta bonita canción. Bueno, Amor en Silencio, de letra y composición suya. Sí señor, una canción que compusimos hace ya aproximadamente casi un año, y bueno, pues nos dio por hacer esta grabación, y bueno, convertirlo en música, y hacer este homenaje a ese amor que se está acabando, a esa forma de expresar el amor. Entonces, pues dijimos, vamos a hacer esta bonita letra, y bueno, qué rico que la podamos compartir con esta gente maravillosa, y que mejor dicho, que les guste, y se hace con todo el corazón. Bueno, Amor en Silencio, solamente aquí, en Mexicanísima TV. Vámonos. Son cosas del amor Desde que tú llegaste, ha cambiado mi vida, y me siento encantado. Eres tan especial, eres sensacional, que quisiera gritarlo, pero tengo que ser muy prudente, mi amor, para no terminarlo. Desde que tú llegaste, ha cambiado mi vida, y me siento encantado, por solo ver tus fotos, y solo oír tu voz, me siento enamorado. Fue por ti, fue por ti, fue por ti, fue por ti, que llego este día, y jamás pensé, y jamás pensé, que me pasaría. Y una mujer muy buena, y una mujer muy bella, cambiará mi vida, mi forma de pensar, lo lindo de la vida. Forma de pensar, lo lindo de la vida. ¡Muchas veces en la vida, es muy duro aceptar lo que sientes por alguien, pero es mejor expresarlo, para no hacernos daño. Relación imposible, relación invisible, nunca podré tenerte, pero intento alejarme de tu vida, mi amor, y se me hace imposible. Necesito saber, necesito saber, si en verdad llegaré, a ser correspondido, porque de lo contrario, aunque duela mi amor, buscaré otro camino, aunque duela mi amor. Buscaré otro camino, fue por ti, fue por ti, fue por ti, que llego este día, y jamás pensé, y jamás pensé, que me pasaría. De una mujer muy buena, de una mujer muy bella, cambiará mi vida, mi forma de pensar, lo lindo de la vida. Mi forma de pensar, lo lindo de la vida. Uy, 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 qué tema espectacular, mira, nada más, y bueno, ¿dónde podemos conseguir a Dumar Cañón, el artista popular, suelte la sopa, todo lo que tenga, güey? Eh, don güey, pues claro que sí, estamos ya ubicados en, en diferentes plataformas musicales, nos pueden encontrar en YouTube, y bueno, vienen, vienen buenos proyectos que queremos compartirlos con ustedes, y bueno, eh, también me pueden conseguir en redes sociales, en Instagram, como Dumar GSD, en Facebook, eh, como Dumar Cañón. Así que mejor dicho, eh, si quieren conocer de Dumar Cañón, en mis redes, o en YouTube, me pueden seguir, dejan la, la campanita, y se suscriben, y dejan el, el like, claro que sí, porque ese es el, 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 el aporte, el apoyo de nuestro público para, para seguir surgiendo, y poder dejarles, eh, una bonita canción, una bonita letra, día a día. Bueno, Dumar, un número telefónico, un WhatsApp, por lo menos, para que, eh, las contrataciones, eh, llamado especial a todas las, los empresarios, eh, a todas las alcaldías, para que contraten a Dumar Cañón, no se van a arrepentir, es un artista, eh, de veras, de veras, así que, va el número telefónico. Eh, claro que sí, tenemos, eh, 319, 261, 96, 69, donde nos pueden encontrar en WhatsApp, o en llamadas, y también, está el, 322, 935, 46, 62. Esos dos números son, nuestra, nuestra comunicación directa, con, con nuestros, eh, contratadores, que quieran nuestro servicio, y de verdad que lo hacemos, con mucho cariño, con todo el corazón, y mejor dicho, si quieren conocer a Dumar Cañón, eh, ya está, y nada. Muchas bendiciones para todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Dumar, por haber asistido a esta cita, y bueno, para todos mis oyentes, mis televidentes, un feliz día, una feliz tarde, que estén muy bien, eh, los invito a todos a que se suscriban al canal Mexicanísima TV, apoyen a los artistas, son suyos, son de ustedes, así que, apóyelos día y noche. Hasta una próxima, el buey de Jalisco, bye, bye. Somos Mexicanísima TV, TV, búscanos en nuestras redes sociales.